Hola, ¿qué tal amigos? A la gente conectada a esta hora aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Estamos justamente aquí en Bogotá, la capital de los colombianos. Y hoy vamos a conversar con un periodista, un presentador colombiano, queridísimo aquí en nuestro país, también a nivel internacional. Es de mamá colombiana, papá filipino, pero él nace en Nueva Orleans, el señor Manuel Teodoro. Manuel, es todo un placer, bienvenido. También para mí, no ha sido la primera vez, ¿no? Ya hemos hablado antes en estas ocasiones. ¿Cómo es la historia? Papá filipino, mamá cartagenera y nace en Estados Unidos, en Nueva Orleans. Me gusta decirme cariñosamente, el perro chandoso, peor vestido de caracol. Mi mamá y mi papá se conocieron porque mis abuelos de ambos países, tanto Filipinas como Colombia, eran diplomáticos. Y cada uno pues era su cónsul general de su respectivo país en la ciudad de Nueva Orleans. Y ahí ellos se conocieron. Y a través de ellos mis papás se conocieron. Mi mamá pues tenía 18 años, mi papá también, eran muy jóvenes. Se enamoraron, se casaron y yo nací, por lo tanto, en esa ciudad. Porque ellos casi que de forma, ¿cómo llamaríamos eso? Accidental, coincidencial. Estaban viendo con papás que estaban asignados en esa ciudad al mismo tiempo. Y después de terminar sus estudios, mi papá nos lleva para Filipinas, para su país. Y ahí es donde yo crecí. Vive en Filipinas como hasta los 16 años. Bueno, ¿cómo fue esa infancia en Filipinas? ¿Cómo es Filipinas? Mira, Filipinas suena muy exótico. Es un país en Asia, un país que es un híbrido de diferentes influencias. Se llama Filipinas porque fue descubierto por el rey Felipe en Magallanes en 1841. Fue una colonia española por muchos más años que Colombia incluso, hasta 1898. Tiene una influencia norteamericana porque los Estados Unidos lo tomaron como su territorio hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial es dado su independencia. Entonces, es un país con muchas influencias. Mi papá se llama Manuel Teodoro, pero tiene los dos ojos chinos, habla inglés. Tú lo ves y parece un chino, básicamente. Es un país católico, rodeado de países budistas y musulmanes. Entonces, comprenderás que para mi mamá, una colombiana, no fue un shock cultural tan imponente como si hubiera ido para China o Japón, un país mucho más exótico. A pesar de su ubicación, no es muy diferente en algunos sentidos que nosotros aquí en Colombia, pero sí es muy diferente en otros. Y estando en Manila hasta los 16 años, hablaba inglés allí. ¿Y el idioma de Manila cuál es? En inglés se habla, en Filipinas y en Manila se habla el inglés, pero también se habla el tagalog, que es el idioma nativo de allá. ¿Qué ha sucedido? El inglés se mezcló con el tagalog y cuando tú andas en las calles de Manila, escuchas un híbrido, una mezcla, no muy diferente a la mezcla del español, el inglés que uno escucha en Miami, el spanglish, el inglés se ha infiltrado en muchos de los idiomas del mundo, porque es el idioma universal y no hay nada que hacer. El inglés se infiltró con el tagalog y eso es lo que hablábamos. En el colegio era en tagalog y pues con la gente en la calle uno hablaba, perdón, en el colegio era inglés, era inglés en el colegio. Y en la calle con los amigos, tagalog. Tagalog y de alguna forma con muchos otros, con los dos. No, díganos algo en tagalog, por Dios, ¿cómo es el tagalog? Pero, a ver, te quiero mucho se dice inibiguita, tú eres una mujer bonita, se diría, se dirá, ikau ang magandang babae. ¿Qué maravilla? No, no, no tiene nada que ver, aunque hay muchas palabras de influencia española, silla es silla, mesa es mesa, la moneda ya es piso en vez de peso, viene de la palabra peso. Y, obviamente, pues mucha gente en Colombia se llama, perdón, en Filipinas se llama José, Manuel, Juan y muchos apellidos son García, Rodríguez, Reyes, Santos, precisamente porque fue una colonia española por tantos años. Estamos justamente aquí en el patio central, a este momento trabaja Manuel Toro, estamos al aire libre, pasan aviones, pasa mucha gente, estamos justamente como en caliente aquí. Sí, Manuel, regresa ya después de, sale de Manila a los 16 años, llega a Estados Unidos, ahí estudia también periodismo, se gradúa en 1984, ¿se periodista? Sí, sí, sí. Y arranca una carrera maravillosa, lo que está en CNN, en CBS News, en Univision, esa historia es importante, porque es lo que estamos viendo un poco, el trabajo que vemos día a día, hoy, aquí en Colombia. Sí, 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 encontré el periodismo viviendo en los Estados Unidos, en la Universidad de Miami, y me gradué en el 84 con mi maestría allá. Y de forma inmediata o casi inmediata, inicio mi primer trabajo en la oficina de la CBS, desde bien abajo, y cuando yo digo bien abajo, era el asistente editorial, del asistente, del productor, del reportero, mejor dicho, hice la vueltica. Completica. Sí, comencé cortando cables, preparando el desayuno prácticamente, no tanto el desayuno sino los tintos, monitoreando lo que salía en la televisión para ver si era útil para la cadena CBS, reportando a los productores que ni siquiera eran periodistas, eran productores, y poco a poco fui escalando, terminé trabajando en Univision, de ahí me fui para CNN, trabajé en Nueva York como corresponsal de CNN en español durante tres años, de ahí regresé a Univision durante tres años, y en el año 93, después de ya casi ocho años de carrera, me vine para Colombia por primera vez a ejercer el periodismo, porque Yamida Mate en el noticiero CMI me ofreció la maravillosa oportunidad de ser el presentador de ese noticiero. ¿Y también subdirector o no? ¿No fue también subdirector? No, no, en ese momento el subdirector era Cecilia Orozco. Ah, claro, sí, sí, y no, de presentador, eso era suficiente para mí, un gran honor, me traje una corresponsalía de CNN en español, estuve acá durante esos tres años, regresé para los Estados Unidos a trabajar ya casado durante tres años, luego regresé a Colombia otra vez, y fue cuando lanzo la primera versión de Séptimo Día, ya con, no del canal Caracol, sino todavía éramos programadora, y me fui otra vez en el 2000, hasta el 2004, para Los Ángeles, y trabajé con la NBC en Los Ángeles como reportero y como presentador suplente de fin de semana, y en el 2004 regreso otra vez para Colombia y estoy aquí desde entonces. Y aquí no ha parado, señores, habla de su matrimonio y le digo una cosa, de pronto no lo siente, pero habla de que está casado y le cambia la cara, le cambia la cara para bien, de felicidad, dos hijos, una estupenda esposa, ya son varios años de matrimonio, ¿o no? Sí, vamos a cumplir 20 años en el año 94, en el año 2014, conozco a mi esposa Anissa Morano desde hace 20 años este año, tuvimos nuestro primer hijo, mi primera hija hace 15 años, se llama Camila, y nuestro hijo se llama Sebastián, él tiene 13, sí, estamos muy consolidados como familia, pienso que es el aspecto de mi vida que más amo, mi esposa es una joyera, tiene una cuñita, tiene una tienda que se llama Pequeñas Indulgencias, aquí en Bogotá tiene dos imbarraquillas, ella se mueve entre las dos ciudades, y hacemos todo lo posible para hacer todo lo que podemos hacer juntos, viajes, obviamente no es posible, porque el trabajo le quita a uno mucho tiempo, y disfrutamos cosas juntos, mi hijo toca guitarra, entonces escuchamos música, mi hija le gusta ver películas, entonces vemos películas juntos, yo diría que somos una familia normal en la mayoría de los sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno ve a Manuel en televisión y conoce su recorrido periodístico, un hombre siempre vertical, muy claro, muy honesto, un hombre con un gran carácter, y uno se imagina a Manuel Teodoro de papá, y debe ser un merengue, no sé, ¿cómo es como papá así, en una frase, cómo se define como papá? ¿Consentidor, permisivo? Yo diría que consentidor definitivamente mucho, permisivo no tanto, en ese sentido... Papá cuchilla no tampoco. Más conservador, porque mi papá fue un papá disciplinario, no es muy estricto, pero había que cumplir con reglas, entonces yo trato de hacer lo mismo, para mí las calificaciones de ellos son importantes, y si no cumplen, así como tienen los niños derechos y privilegios, también tienen obligaciones, yo soy más por ese lado. Ani es más liberal. Mi hija le me dice, papi, ¿puedo estar en una fiesta a los 15 años hasta la una y media? Yo digo no, hasta la una. Ani es la que dice sí. ¿Puedo ir a dos fiestas del mismo fin de semana? Ani es la que dice sí, yo soy el que digo no, una noche. Entonces ahí entre los dos mantenemos el balance con los niños. Los niños hoy en día no son como fui yo cuando yo tenía 15 años, yo no tenía tanto acceso a internet, yo no tenía tanta oportunidad de viajes como tienen los niños ahora que se montan en un avión y se van para cualquier lugar. Los niños hoy son, me duele un poquito decirlo, pero son muy materialistas. Ajá, sí. Y pienso que cuando no hay un sentido espiritual, una conexión con valores, con principios, que es muy importante para encaminarlos, el tema espiritual, perdón, el tema material, el centro comercial, la pintica, el maquillaje, el iPod, el iPad, el icono, no sé qué, todo eso los puede absorber. Entonces no es fácil, o sea, no es fácil criar niños hoy en día porque hay mucha distracción, pero se hace el mejor esfuerzo. Y yo sé que lo hace muy, pero muy, pero muy bien. Gracias. Cuando usted habla de los hijos, de las fiestas, Manuel E. Teodoro es fiestero, yo no sé si es bailarín, o sea, le gusta más el baile o es más melómano, que uno ve un poco y dice, Manuel Teodoro la escucha, desde los Jackson 5 hasta María Calas, pasa por Abillos Caracas y se mece por todos lados, yo creo que es más melómano o no. Más melómano. Soy un espantoso bailarín, pero me encanta la música. Pero no, tiene ahí esa raíz cartagenera. Bueno, creo que esa raíz cartagenera y ese gen se manifestó en mi hermana, que es bailarín profesional y profesora, además, es coreógrafa. Afortunadamente creo que saqué el filipino en ese sentido. Pero sí me lo manó. Pero sí me gusta la música, sí soy, ese es mi hobby. Digamos, si tú me preguntas cuál es tu hobby, pues tengo varios, pero el principal es eso, es la música. Me encanta la música. Como decía mi abuelo, solamente hay dos tipos de música, la buena y la mala. La buena y la mala, eso está clarísimo. Entonces hay buena salsa y hay mala salsa. Hay buen tango y hay mal tango. Hay buen rock y hay mal rock, etcétera, etcétera. No, y me encanta, me encanta. Tú vas a mi casa y lo que hago es escuchar mi equipo y cambio el amplificador. ¿Cómo es con el tema de la música, la tecnología, el buen sonido? Claro, últimamente me he dado por mi tocadiscos. Compré un nuevo tornamesas. ¿Ah, con su aguja y con su brazo y todo? Con su aguja y con el sonido. Y déjeme decirte algo, los discos regresaron. O sea, grandes artistas hoy en día. Están sacando su trabajo en acetato. Sí, digamos los últimos trabajos de él y de grupos nuevos, pues son en discos en acetato. O sea, regreso al acetato. Qué bueno eso. Entonces compro mis acetatos, los escucho, tengo un par de amiguitos con que nos sentamos ahí a escuchar música y hablamos del tema y me parece delicioso. Me produce balance. Que día estaba yo hablando con una muy amiga suya y me decía, pregúntenle a Manuel esto, porque si Manuel no fuera periodista, ¿saben qué sería? Igual, con el mismo nivel y calidad que tiene hoy como periodista, sería pianista, ¿verdad? ¿Así dijo? Vianita. Sí. A mí me encanta el piano, me encanta la música de los grandes pianistas de jazz como Bill Evans y como Thelonious Monk y obviamente los pianistas de rock y obviamente los clásicos. Me encanta el piano como instrumento y lo único es que no sé cómo tocarlo. ¿Pero le gustaría alguna vez haber aprendido a tocar piano? Tomé clases cuando tenía como 11 años y lamento mucho haber preferido el fútbol, que tampoco hice bien y me dediqué a jugar fútbol y básquetbol. A los 10 años uno juega, uno juega de todo. Entonces, que te sientan a tocar el piano, uno en ese momento desafortunadamente y de las cosas que me arrepiento, no son muchas las cosas que me arrepiento, pero uno sería eso, no haberle dedicado la disciplina necesaria para aprender el piano. Ok, perfecto. No lo hice. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno todo el tiempo en la vida juega, dice usted, va jugando, yendo, viniendo, aprendiendo, creciendo, se queda, se va, pero lo que no es un juego es lo que vemos hoy que usted hace en televisión. Es algo serio, importante, de la cual los colombianos aprenden, sacan experiencias, justamente es el periodismo investigativo, ¿cómo lo definimos hoy en Colombia? Ese trabajo que es importante hacerlo, pero es difícil hacerlo, y también sabemos, los colombianos y el mundo entero sabe, que ha sido para usted también complicado a nivel personal arrancar ese estudio y mostrar el periodismo en Colombia informativo como debe hacerse. No es tan difícil hacerlo porque quienes nos gusta investigar tenemos una herramienta, y es la pregunta ¿por qué? Ok, cuando vemos cualquier noticiero y ves cualquier hecho, el choque de un bus, la caída de una niña, un suicidio, también cosas positivas, uno hace la pregunta ¿por qué sucedió eso? Cuando tú abres la puerta del porqué, inmediatamente comienzas a encontrar que detrás de todos los hechos hay algo, hay una historia, hay una investigación que se puede aplicar a esa historia. Y en Colombia sí que uno tiene acceso a tantos diferentes hechos en este país que la pregunta ¿por qué? se aplica a esos escenarios. Conflictos armados, estafas, temas médicos, toda clase de temas que merece una investigación, afortunadamente en Colombia las hay, y hay mucha gente con muchas necesidades, entonces a mí me llama mucho el público con sus historias, mira me pasó esto, usted me podría averiguar la respuesta, mira, yo quisiera comprar un producto, usted me aconseja comprarlo, usted tiene denuncias contra ese producto, quisiera tomarme vacaciones en Cartagena, una señora me preguntó, ¿usted cree que hay menos tiburones en Cartagena que en Santa Marta? O sea, la gente quiere saber de todo, y cuando tú tienes todas esas personas con esas necesidades, es muy gratificante sentir que uno puede ayudarlos, y al final del día, cuando te pongas a pensar qué es lo que nosotros hacemos, es un gran servicio social. Claro, sin duda alguna. Es un gran servicio social. Obvio, hay drama, hay denuncia, hay enfrentamiento, a veces hay las famosas cámaras escondidas para consolidar la prueba, para demostrar que es real la denuncia y no es una venganza de alguien contra alguien, por ejemplo. Es muy gratificante. Preguntaste si es fácil hacer. Y decía fácil en el sentido, usted como ser humano, como periodista, que vemos y leemos el tiempo que tiene tantas amenazas y tutelas y denuncias, en eso preguntaba yo, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es hacerlo realmente? Porque para usted es un desgaste permanente. Sí, lo que tú dices es cierto. Hay muchas personas que quieren obstaculizar la información que puede salir, porque obviamente hay personas que no deberían estar haciendo muchas cosas, sin embargo lo hacen, atropellan. Ahí es donde comienza el error. ¿Por qué atropellas el bienestar de alguien robándole, quitándole algo, estafándolo, engañándolo y respetando su propia obligación con respetar su derecho a su propiedad? Y estas personas, cuando son denunciadas, algunos son simplemente funcionarios corruptos también, son los primeros que tratan de obstacalizarlo, o sea, perpetran un daño y además lo quieren mantener como secreto. Como decía mi abuela, eso no se hace. Así es. Y si tú lo vas a hacer, tengase la consecuencia de ser denunciado y aceptar que vas a tener que pagar una consecuencia. Yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo simplemente soy un comunicador que busco cumplir con mi obligación de decirle a todos los demás, si usted se va a meter en un edificio a buscar un tratamiento médico en Chapinero o en Hortuba o en Cali o en Medellín, sepa que allí estas señoras tuvieron una mala experiencia, piénsalo antes, ustedes verán qué hacen, señor fiscal, mire lo que pasó acá. Esa es nuestra labor como investigadores, es darle herramientas al público para que estén preparados cuando salen todos los días a la calle para todo lo que les espera. Y hasta allí podemos llegar. Claro, es como darle herramientas de muchas maneras a los televidentes con Séptimo Día, que es un espacio que siempre atrapa a tanta gente porque encuentra respuestas, encuentra soluciones y lo más importante, también pueden verse reflejados. Manuel, ¿usted es feliz? Estoy tranquilo. Tranquilo. La pregunta es muy difícil. Yo estoy tranquilo. Felicidad puede ser interpretado y confundido con muchas cosas. Yo confundí felicidad en otros años de mi vida. Con euforia, éxtasis, lujuria, ok, perfecto. y muchas otras cosas pensando que eso era felicidad y cometí varios errores y aprendí de esos errores y aprendí que buscando la felicidad puede ser muy bueno, pero si tú no sabes qué es felicidad, te puedes ir por el camino equivocado. Puedes confundir. Claro, fácilmente. Creer que le encontraste en algo que te engordó o en algo que te causó un placer momentario, pero que no era lo más ético, moral o saludable. Y yo creo que me entienden. Claro que sí. No tengo que entrar en detalle. Sí, sí, claro que sí. Y entonces, hoy mi felicidad consiste en encontrar esas pequeñas placeres de la vida. en este momento estoy feliz siendo entrevistado contigo, por ejemplo. Qué bueno eso. Es una conversación muy gratificante, en buena compañía, no está lloviendo. Con todo el movimiento de la gente aquí, pasando, el movimiento, el agüita, el agüita, pero en media hora puedo salirme y encontrarme con un trancón, una barba y una buceta pasando por encima de mí. Y no es que no voy a estar feliz, sino voy a estar de manejo. Claro. pero lo que me mantiene centrado es esa tranquilidad de sentir que estoy haciendo las cosas o por lo menos, hombre, tratando de hacer las cosas correctamente, sin perjudicar a nadie y tratando de darme mi aporte. Y al final del día de hoy mi única meta es acostarme, suele ser temprano, por ahí las 10 y media o 11 de la noche, sintiendo que he hecho lo mejor que puedo. Qué bueno. ¿Qué más puedo hacer? No. No va a ser 100%, no va a ser perfecto. Nadie lo dice. Pero, por lo menos, hice el mejor esfuerzo. ¿Tiene fe? ¿En qué tiene fe, Manuel Teodoro? En Dios. ¿Sí? Yo creo, yo tengo mi ser superior. Yo le pido todas las mañanas a mi ser superior que me guíe, que ejerza su voluntad contra mí porque la mía no siempre es buena. que me dé enfoque, que me quiten los resentimientos que todavía quedan por ahí hartos, que me bajan las obsesiones y los deseos y que me incrementa la capacidad de agradecer. Yo a veces me olvida lo que yo tengo, por Dios. Yo estoy bien, tengo mis dos ojos, tengo mi salud, tengo mi familia, tengo un trabajo que agradezco tanto. A veces a uno se le olvida, claro. entonces sienta esa envidia de pensar, uy, este entró con un mejor carro y se gana más que yo y ese me echó un viaje delicioso y yo hubiera querido hacer lo mismo y yo lo hice. Esa envidia que es mamón, que es mamón, siempre ahí diciéndole, tratando de meterse a uno, yo le pido a mi ser superior, quítemelo. ¿No quiero? Qué bueno. Déjeme agradecer lo que tengo. ¿Por qué no estamos aquí por mucho tiempo? No estamos aquí por mucho tiempo, pues Manuel, gracias por dejarnos salir un momento y desde el estudio estar aquí y además por robarnos un momento de su oficina para poder conversar. Mil y mil gracias, un hombre que todos los días se agradece, un hombre que está tranquilo, un hombre que todos los días sabe que hace un trabajo espectacular y un hombre que sin duda alguna cuando llega a su casa descansa, un hombre que ama a la familia, un hombre que es, lo sentimos colombianos, pero nació en Estados Unidos, pero es colombiano también 100%. Manuel, mil y mil gracias. Muchas gracias a ti, de nuevo es un gran placer ser entrevistado por ti, lo haces muy bien. Mil gracias. Y con ustedes nos veremos muy pronto, nos pueden seguir en Twitter que es placer arroba TV. Eres un gran entrevistador, siempre lo has hecho bien. Mil gracias, chévere. Gracias. Gracias. No, a ti, a ustedes, ¿esto cuándo sale? Este sale el próximo martes, 8 de la noche. Ana María, el próximo martes. 8 de la noche en Telmex, o claro, somos en Bogotá, somos 55. 25. Música 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 Música